Su mamá con un tema, una denuncia fuerte sobre el caso Ecoteva. ¿A usted le ha dolido mucho el afectado ver a su madre en medio de la noticia, de la prensa? ¿Se habló hasta de acoso de la prensa? ¿Usted cree que fue así? Bueno, yo, mi mamá tiene ahorita 87 años. De niña, a los 10 años, entraron en los colegios en Bélgica, sacaron todos los niños judíos. Ustedes ya no estudian. Y esos fueron a sus 10 años. Y bueno, yo creo que de eso ella nunca se olvidará. Es una mujer muy marcada por esa época, más que mi padre, creo. Y ver una mujer de esta edad, somos longevas en la familia, las mujeres, que afronta... Esto es como el último reto de su vida. Y me dijo muchas veces, me siento como que estamos regresando a esta época. Es un acoso vil. Al respecto de este tema, ¿usted quisiera dejar sentado en esta entrevista y ante los peruanos su posición? Bueno, yo creo que es un buen pretexto, un buen motivo para hacerlo. Y quiero decir a todos los peruanos que me den el beneficio de la duda y que me crean. Cuando les digo que no hay absolutamente nada en cuanto a mi familia, que es una transacción privada entre privados y que todas las pruebas están ya desde muchos meses en el Poder Judicial. Hay una carta de un banco suizo que pertenece a un privado, que no tiene nada que ver con nuestras cuentas, que está en alemán y que no se traduce. ¿Y usted cree que es la prueba clave para que se demuestre? Yo creo que sí, porque si llega una carta de un gobierno y de un banco suizo, que no son chichas ni informales, diciendo que esto pertenece a tal señor, y que tal señor ha procedido con tales operaciones económicas en tantas partes del mundo, no solo acá, yo creo que hay que hacerlo saber. Y hay que decir al público que esto es real y que, por favor, no nos pongan todos en la misma bolsa, no somos iguales. ¿A todos a qué se refiere? Bueno, a otros, pero más. A otros. ¿Qué le parece la pareja presidencial, ya que estamos hablando un poco de todo? Un poco de todo. Bueno, los hemos conocido durante la campaña, ahora, bueno, cada uno está en lo suyo. Veo que es una pareja que tiene un poco la misma dinámica que la nuestra, que es de trabajar juntos. Se ha criticado mucho a la primera dama, a Nadine Heredia, como en su momento también se hizo como se hizo. Sí, sí. ¿Se solidariza? Me solidarizo con lo que ella tiene que afrontar, en cierta manera. Pero digamos que la línea de trabajo es distinta. Y por eso, a pesar de ser extremadamente diferente, si no trabajamos en lo mismo, no tenemos el mismo pasado, ni el mismo aprendizaje, pero siempre me solidarizaré con una mujer que está bajo ataque. Lo mismo hice con Susana Villarán, cuando la querían revocar. Pero esta mujer no paran por todos los lados de atacarla. Bueno, ¿cómo está Chantal? ¡Bye!